Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de San Bernardo. Ustedes ya lo están viendo en imágenes. La verdad es que San Bernardo está completamente indignado. ¿Con quién? Con la empresa CGE. Tenemos en el último tiempo gran cantidad de cortes injustificados, quema de electrodomésticos y la verdad que tenemos una empresa que no se hace responsable de los daños que hemos tenido. Hemos venido aquí hoy día con un grupo importante de vecinos y vecinas de San Bernardo. Nos acompaña el alcalde, nos acompaña también la concejala Cristina Cofré, porque venimos a hablar a la superintendencia de electricidad y combustible para que de una vez por todas pueda intermediar, para que CGE se haga responsable. De inmediato vamos a conversar con el alcalde Christopher White para que nos cuente cuál es la rabia, la indignación que tenemos frente a este abuso de la empresa CGE. Alcalde. Durante el año 2021 hubo 155 cortes masivos en la comuna. Este año llevamos 116 y nos parece que un abuso, nos parece que una vergüenza. Por eso en conjunto a todos los dirigentes presentes hoy día hemos reunido cerca de 3.000 casos que han sufrido distintos tipos de cortes, pérdidas de electrodomésticos. Vamos a ir a la superintendencia de electricidad y combustible a exigir que fiscalicen a esta empresa que hace lo que quiere con San Bernardo. Ya nos aburrimos y por eso hemos venido a manifestar nuestra molestia, nuestro descontento y a pedirle al gobierno que se haga cargo a través de su órgano fiscalizador que es la superintendencia de electricidad y combustible. Vecina, usted, tenemos indignación, ¿cierto? Hay electrodomésticos que se han quemado. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Mucha indignación porque hay que fiscalizar a estas empresas porque ellos no están viendo la situación de cada familia. Entonces tiene que ponerse en orden y en las pilas de una vez por todas. Por eso que estamos aquí, todas las villanguitas, todas las pobladoras de Ducó, de todas las distintas poblaciones y de villas. Y por supuesto, el Honorable Consejo Municipal representado hoy día. Consejala, ¿cuál es el mensaje que tenemos hoy día para la SEC y también para la empresa CGE principalmente? Necesitamos que fiscalicen, que se hagan presente. Los vecinos están cansados. Son cortas habituales, sobre todo en el sector que decía la vecina. La verdad que duran más de 24 horas. Entonces hay pérdidas, tanto para los comerciantes del sector, pero también como para las personas. Tenemos electrodependientes donde no hay solución ni respuesta. Perfecto. Eso es. Entonces, por acá hay una vecina que me levanta la mano, que quiere manifestarse y quiere expresar. Cuénteme cuál es su nombre y en qué barrio vive usted y cuál es su reclamo. Mi nombre es Selena Mejía, vivo en la Villa Inguita, etapa 7. Y estoy un poco, no molesta, sino que triste. Es peor que estar molesta. Triste porque tengo a mi esposo que es insulino dependiente. Y si me cortan la luz, ¿qué pasa con la insulina que me dan en el consultorio? Soy una persona que jubiló hace como seis meses, de haber sido más de 30 años inspectora de un colegio. La jubilación no es buena. Y si se echa a perder la insulina, ¿dónde la compro? A las dos, a las tres de la mañana. Y los insulinos dependientes se pinchan una, dos o tres veces al día. Así que, por favor, CGE que se ponga la mano en el corazón con esta gente que somos más vulnerables que otras personas de este país. Muchas gracias, señora Elena. Y compartimos absolutamente su indignación. Esta manifestación, entonces, va a comenzar a avanzar. Ya vamos a transitar hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC. ¿Qué es lo que buscamos? Y compartimos completamente lo que nos indicaba la señora Elena, ¿cierto? Hay gente que tiene cortes constantemente y que, por lo demás, es una empresa, eso. La gente, además, acompaña porque San Bernardo no es la única empresa, o no es la única comuna, digo, que se ve afectado por empresas irresponsables, que la verdad es que, así como explicaba la señora Elena, van afectando la dignidad de las personas. Hay comerciantes que pierden completamente su mercadería. Hay gente que, por más de 24 horas, se quedan sin suministro eléctrico. Pero, además, hay una empresa que insiste en no hacerse responsable. Habitualmente, incluso, se culpa, de alguna manera, a los vecinos y a las vecinas. Por tanto, hoy día, encabezado por el alcalde Christopher White, por representantes del Consejo Municipal, hemos optado por venir a conversar aquí a la Superintendencia. Nos va a recibir el Superintendente porque, además, en representación de la comuna, traemos más de 2.500 firmas, que lo que hace, precisamente, es solicitar que, de una vez por todas, la Superintendencia medie en esta situación. La verdad es que, detrás de cada corte, hay historias sociales, casos sociales, historias de vida, que se ven fuertemente afectadas por esta situación. Estamos molestos, estamos indignados. No es un corte de una hora, no es un corte de un puro día. Ya se queman los artefactos, la gente no responde. Si uno llama al call center, no hay respuesta para los vecinos, para las vecinas. Y la verdad es que eso es lo que San Bernardo no merece. Todo lo contrario, al igual que como funciona con otras comunas del sector oriente. Usted sabe que en este país estamos llenos de desigualdades. Y bueno, hoy día nosotros, entonces, hemos optado por hacernos escuchar y por manifestar nuestro descontento. ¿Qué le pedimos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Que fiscalice. Y es lo que le pedimos al gobierno también. Que utilice sus organismos correspondientes para hacer la fiscalización que corresponda. ¿Para qué? Para que nuestros vecinos y vecinas reciban la atención digna que merece San Bernardo. ¡Para que nuestros vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos! Estamos ya cruzando la Alameda, acercándonos a la Torre Entel. La Superintendencia está muy cerca de la Torre Entel. Venimos acompañados por vecinos y vecinas. De hecho, son más de 2.500 las firmas que hemos reunido. Ya lo decía el alcalde. Nosotros, bueno, San Bernardo es una de las comunas más grandes de Chile, ¿no? De la séptima comuna más poblada del país. Y la verdad es que solamente el año pasado sufrimos 155 cortes de luz. Solo en lo que va del año, que es prácticamente un semestre, ya hemos presentado 116 cortes. 155 el año pasado, 116 cortes en solo un semestre. Y la verdad es que no hemos tenido una respuesta como la exigimos. Es por eso que no hemos vinculado con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Usted debe conocerla como CONADECUS. Con ello nos reunimos en el Centro Municipal Canelo de Nos, hace alrededor de dos semanas, para planificar en conjunto, entre vecinos, vecinas, autoridades comunales, cómo podíamos hacer esta acción, una acción colectiva, en contra de la empresa CGE. Porque, ¿hasta cuándo nos vamos a tener que quedar callados? ¿Qué hacemos con esta indignación? ¿Por vivir en la zona sur de Santiago merecemos un trato distinto? No. Tenemos la convicción que eso no corresponde, y por eso, más que nunca, alzamos la voz en un trabajo colaborativo entre el municipio, los vecinos y las vecinas, y hemos venido directamente a la superintendencia para lo que ustedes escuchan. Basta de abusos que responda la empresa CGE. Basta de abusos que responda la empresa CGE. Basta de abusos que responda la empresa CGE. Bueno, aquí el alcalde Christopher White, junto al representante de Conadecus, a la concejala y tres vecinos, van a ingresar a la superintendencia para poder entregar esta carta con más de 2.500 firmas para poder manifestar nuestro descontento. ¡Basta de abuso, que responda a C.E.! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!! 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 ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!!! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!!!! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!!! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!!! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!!! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!!!! ¡Basta de abuso, que responda a C.E.!!!! el daño causado. Luego de la reunión estaremos entonces de regreso para comentarles los avances de este encuentro hoy día en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en contra de la empresa CGE.